Bueno, aquí estamos en Taller de Náutica y en este caso estamos con Mariano, que acá vino a ver cómo quedó su reñigo Lee Century, en la cual se le hizo un pulido de casco general, se hizo todo lo que sería el interior tapizados, alfombrado nuevos. Así que bueno, nada, los dejo con Mariano a ver qué opinás. No, me encantó, la verdad que me encantó, las texturas de la tela, confié 100% en Carlos y la verdad que es excelente cómo quedó. Bueno. Entonces fue un cambio de tela y era jugado porque salía del original y yo quería mantener la originalidad de la lancha. Y la realidad es que se mantienen los mismos colores, se mantiene todo igual y con una tela que la verdad supera la expectativa de vida. Sí, realmente es muy linda, tiene una muy buena textura, aguanta muchísimo la suciedad, se limpia fácilmente y tiene esa apariencia deportiva y opaca que le da toda la onda y le cambia absolutamente la onda a tu embarcación, totalmente. Sí, a mí me encantó, me encantó. Te apostó a la prolijidad. La verdad. Eso es importante, eso es importante, eso es importante. Bueno, Mariano, un gustazo haber trabajado contigo y con tu lancha y bueno, nada, será hasta la próxima. Seguro, seguro que sí. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.